Dice, Miau, dame de comer, porfa. Mira tu comidita. Cometelo. Ver, Miau. Uy. A ver este. ¿Qué nivel es? No sé. Uy, este nivel. Lo mejoramos. Sube, 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 sube. Wow. Ahora mejoramos otra vez este. El gatito. Y por último. Este. Y ahora las casas. Este. Y ahora nivel 4, amigos. Nivel 4. Tienes que subir el nivel tú. ¿Cómo? ¿Cómo subo el nivel yo? Jugamos con este conmigo. Oh, no. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? No sé. ¿Tú qué buscas el gato por aquí? No, es el Oscar. ¿Dónde está el gato? Gato. 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 No lo encuentro el gato. Sigue lo averiguando en los comentarios. Porque yo no lo veo. Por aquí debe de estar. Oye, no lo veo. Oh, aquí está. Y dice... ¡Guau! ¿Cómo me encuentro? Ganaré la próxima vez, humano. Ok. A ver, vamos a ver qué me gana aquí. Guau, qué bien. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.